Continuamos con los temas y es que Anuel confirma su padre es su nuevo manejador y envía saludos a Catleya Brrr, le da la tala muerte Anuel AA afirmó que su propio padre es el nuevo manager y a la vez exaltó que viene con un proyecto nuevo este año a ver si resucita después de la pela que le dio en la tirada, pero bueno y aprovechó también para enviarle un saludo a su hija Catleya vamos a verlo bueno si es Catleya, Catleya es como Anuel diga si es entonces ya, para que se acaba porque no se sabe como es que se menciona el nombre realmente como yo creo que así Catleya pero ellos decidirán como señores, es bien interesante lo que está pasando con Anuel él menciona que su padre es uno de los manejadores recuerden que el padre de Anuel ha estado vinculado con la música de hace mucho tiempo incluso Anuel siendo un niño ha dicho en muchas de sus historias que él conoció a Dary Yankee, conoció a Tego conoció a todos sus artistas, el niño porque su padre estaba vinculado a creo que al sello de Iquero de Sony creo que era o algo así en aquella época y es un conocedor de la música el padre de Anuel y me imagino que sí siempre ha estado ahí pero ahora tomó la decisión de ser como su manejador que es un trabajito un poquito más pesado con Anuel no sé qué pasó con Fabian Eli no, Fabian Eli era el que estaba Diego Luyan que era el que estaba anteriormente fue el que estaba trabajando con Anuel entonces no sé ahora qué habrá pasado no he escuchado ninguna información pero está interesante de que el padre de Anuel esté vinculado porque como vuelvo y repito es una persona que conoce desde la industria de la música porque ha manejado varios artistas durante mucho tiempo y dime tú su papá también que sabe sabe lo que quiere para su hijo y sabe qué consejo darle yo entiendo que la carrera de Anuel se va moderando se va poniendo más simpática menos problemas exacto no lo vemos tanto en controversia y está haciendo la cosa como la tiene que hacer mira, se vio eso fue uno de los comentarios más repetitivos en esa pequeña entrevista que le hicieron y es que se vio un Anuel distinto un Anuel como reivindicado y tanto en el manejo en la forma de lo que o sea, es que Anuel era consulente no, todos saben no, 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 no ni se le entendía lo que decía entonces como que sus respuestas fueron precisas, concisas de lo que él quería lo que se está trabajando puede hacer de que ahora la ayuda de que su padre sea su manager sea como un nuevo giro a su carrera veremos el nuevo proyecto de lo nuevo que él trae este año en su música a ver si será el Anuel que todo el mundo quiere otra vez de antes del principio o otro no es totalmente diferente en donde él ha sabido manejar increíblemente gracias a Dios lo que es en el ámbito personal sus relaciones tanto vamos a hablar de las hijas con sus hijas respectivamente y su hijo también o sea, se ve un Anuel distinto un Anuel que tal vez haya pensado un poquito más las cosas y haya que establecerse en que si estamos en música estamos en música entonces es un Anuel que muchas personas están a través de redes sociales pues apoyándolo y alentándolo de que siga esa línea en cuanto al manejo o sea, porque ya en la música es otro tema pero eso es lo que mayormente se está diciendo y vamos a esperar a ver qué giro le va a dar el padre de Anuel en este mundo ahora usted dijo detrás de cámara que estaba bonito ¿no fue? o sea, usted lo ve más bonito sí, está más bonito ¿qué usted quiere decir entonces? está más limpiecito está dejando de fumar parece está dejando de fumar entonces que lo que diga, hable claro que lo que usted quiere dejar dicho usted entiende que él lo maltrataron en una ocasión que lo pusieron feo no, 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 no que él estaba que él no tenía el asesoramiento que era ajá, exactamente no, y que se dejaba para ser llevada de la bebida de estar fumando de la cosa fumando cualquier cosa ¿tú sabes? no, yo no sé el fuma-cannabia americano eso legal lo que estaba fumando cuando estaba con una tiradera con cucuyuel la y el pasillo entero parece que dejó eso y se ve más se ve más limpio lo dúo lo dúo lo dúo bueno, ese va un poquito antes porque ahí se le voy a hacer por esos ojos rojos y como raro y como apagado y ahora está como ahí está como tú sabes se le va un brillo defe eliminar los abros puede ser por otra cosa una leja una pajita legal en el ojo una cosa así